Responsabilidad social corporativa. En Aquaclean Group pensamos en diversas acciones para ayudar a aquellos colectivos más desfavorecidos. No solo como generadores de empleo, sino también como una forma de desarrollar y mejorar las comunidades con las que estamos en contacto. Por ello, a través de una serie de acciones voluntarias, pretendemos contribuir activamente a la mejora social, económica y ambiental de nuestro entorno. Para poner en valor esta situación, y con la determinación de convertir la sostenibilidad en un argumento de peso dentro de la organización, se creó, a finales de 2021, el Departamento de Sostenibilidad.